Karen Soriano tiene 28 años de edad, pero aparenta menos. Su aspecto jovial y sobre todo su amplia sonrisa, nos impiden imaginar que atraviesa por uno de los momentos más difíciles para cualquier padre. Su hija, Paola, de apenas 5 años, tiene leucemia. En noviembre, falleció mi abuelita de cáncer, pero no del mismo tipo, entonces sí fue bastante difícil saber que en la familia, en la más chiquita de la familia, existía eso, cáncer, entonces sí fue bastante difícil, fueron bastantes lágrimas. Originaria de Morelos, Karen tuvo que cambiar su vida por completo tras el diagnóstico. Paola fue recibida en el hospital para el niño poblano y ello la obligó a cambiar de residencia y a dejar a su otro hijo, hoy de 7 años, en su estado natal. Marisol se hospitalizó un día sábado, ella ya no la dejaron salir del hospital, yo me vine sin saber realmente qué es lo que me esperaba, entonces tuve que esperar a que le realizaran unos estudios y fue donde me dijeron ya. Después, cuando estuvo el resultado, que ella tiene leucemia y que iba a aceptar un tratamiento, le dije pues es que no tengo nada que pensar, obviamente es mi hija y yo quiero luchar por la vida de mi hija. Desde hace año y medio, la rutina de Karen se divide entre el hospital y la casa de su madre. Su otro pequeño ya vive con ella y del padre de sus hijos, no sabe nada. Mi hija fue detectada en octubre, estuvo él nada más hasta febrero, sí como febrero, pero seguía teniendo contacto un poco con él, pero en un abril simplemente se desapareció, entonces ya van bastantes meses que no sé de él, no hablo con él y pues la verdad creo que es lo mejor. Si no le interesó, al menos que no me esté dando más mortificaciones suficientes con las que tengo, que es el tratamiento de mi hija. Karen se dedica 100% a Paola. Ningún empleo podría adaptarse al ritmo que el cáncer impone a sus días. Ha salido adelante económicamente apoyada por su familia y por AMANC Puebla, fundación que le ayuda con la compra de los medicamentos que no cubre el seguro popular. El tratamiento de Paola es de tres años, aún falta año y medio, pero el brillo en la mirada de Karen nos dice que enfrentará su situación con la mayor esperanza. Híjole, pues pidiéndole mucho a Dios, fuerzas, que no sé ni de dónde salen, la verdad, con tal yo de ver a mi hija feliz, no, porque la verdad sí, muchas veces me quiebro, el ver cómo ella llora cuando le van a poner la quimio, el que mami no quiero estar en el hospital, llévame a casa, es que aquí me van a dejar, el que a veces nada más estamos en la casa y de repente ya se me puso mal y córrele al hospital, sí es bastante difícil. En las imágenes, Álvaro Morales, Liliana Tecpanecatel Suárez, Tribuna Noticias.